Y jugaron un muy buen partido, un buen resultado, y ese punto valioso que se consiguió en Trujillo, hoy se ratifica y es de oro. Porque este equipo venía haciendo las cosas muy bien de visita, pero nos estaba costando jugar, ganar de local. Y hoy superó a un San Martín que es siempre difícil por la situación que se encuentra y por los buenos jugadores que tiene. Pero el mérito es de ellos mismos, de los propios jugadores que de acá de la cabeza sientan que de local tenemos que hacernos fuertes, tenemos que conseguir los puntos importantes para poder pelear algo ahí arriba. Pero simplemente felicito al grupo y a la entrega y a la decisión que tuvieron de ir a buscar el partido. ¿Fue efectivo el UTC de Cajamarca? Sí, obvio. Llegó, el WhatsApp hizo tres goles y tuvo para hacer un par más. Obviamente que faltan cosas por mejorar, por corregir, pero lo importante es eso. Se ganó un partido bien jugado y es lo que queríamos. Muchas gracias por el grupo. Mucho tiempo en casa, pero nada, tranquilo, no me tocó marcar, pero bien por WhatsApp, en Haltree y lo importante es que se quedaron los tres puntos en casa. ¿En qué basó hoy su victoria UTC? No, el esfuerzo. Nosotros no podíamos perder más puntos y esto para nosotros es empezar acá en casa de cero y no seguir perdiendo más puntos. El día de hoy se vio un equipo diferente y el día en contra que estamos vamos a salir más tranquilos y hacer un partido inteligente. Ahora, se meten en la pelea de arriba. ¿Por ahí pensaron en estar entre los cuatro primeros? Sí, claro que sí. Lo ideal es luchar en una copa, pero nosotros tenemos que estar tranquilos nomás para que se fijara en la sudamericana, tranquilo. Pero esto para nosotros hay que tomarlo con calma y el día sábado enfrentamos un duro rival que es Cristalú. Muchas gracias. ¿Es importante conseguir una victoria aquí en Cajamarca con la gente, algo que nos estaba dando? Sí, sí, hace rato te lo venía diciendo que se nos escapaban, terminábamos en nuestro arco. Pero era difícil jugar acá de local porque hacíamos un buen partido por fuera y no podíamos redondear. Y gracias a Dios y a la contundencia que tuvo el compañero Víctor Guasá y Donnie Neyra y los otros compañeros que subimos finos, pudimos sacar el resultado amplio y no terminar con la fuga. Fueron tres, pero pudieron tranquilamente ser cuatro o cinco con un Guasá inspirado el día de hoy. Sí, sí, pudieron haber sido cinco o cuatro como tú dices, pero también pudimos haber recibido goles porque no hay que quitarle el mérito a San Martín. Juega muy bien, yo siempre he dicho que los equipos del torneo, los que siempre te juegan donde vayas con la pelota al suelo de San Martín, entonces no quitarles el mérito y gracias a Dios estuvimos contundentes porque no se los había podido complicar. Ganar en casa ratifica lo bien que se hace afuera de Cajamarca. Sí, sí, claro, lo bueno que se hace, como siempre lo he dicho, es bueno ir a ganar por fuera, traer buenos resultados, pero es más importante redondearlo con el resultado aquí en casa y gracias a Dios lo logramos. Ahora está tranquilo y a descansar porque en tres días ya tenemos partido contra Cristal.